Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango Piedras, las casas, las bardas de piedras, bien bonito Aquí vamos llegando ya a la tapona Llegamos muy, muy temprano No nos sirve que vamos a la casa de Quinceñera, a ver A ver si la veamos ahorita ¿Dónde me trae esto ño? ¿Por dónde andamos? ¿Nidamos? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Aquí llegamos, mire ¿De qué va a haber tierra? Va a haber tierra Mire A la chingira Pobres carajetas, está así Llena de tierra Mire One out, one out Yarre porque nos alcanzan nuestras escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Miren nomás que chulada eres muchacho La tapona, ahí viene la banda Sacramento Ahí tiene el muñeco, mire Y busca novia Y está soltero Tócale, tócale Ay, le pegue Se le cayó el sombrero Pues aquí estamos ya Llegamos aquí De allá dice la tapona Ah, no, cierto, están las detras de la tapona Así, están más para allá, ¿verdad? Yo pensé que estaba aquí Y bueno, pues ya se llegó el día 16 años de su princesa Este, pues ahora sí que ¿Qué le quiere desear en este día? No, pues muchas felicidades En sus 16 años Y pues ¿Qué más puedo Que le pase lo mejor Que le pase lo mejor ¿Cuántas niñas tiene? Son dos ¿Dos? Ella es la última de la fiesta de como 10 señeras, ¿verdad? Sí, 16 años Ah, dile que bueno Y pues bueno, ahora sí que Pues a divertir Y viene, se aventan la casa por la ventana Ah, pues claro Como en cada fiesta, ¿verdad? En cada fiesta que se hace Y claro, que sí es familia, ¿qué? Familia Hernández Hernández Morales Morales Hernández Morales Y pues bueno Oiga Y el muñeco, ¿quién es? El muñeco es el bombón El bombón Ay, pues no, mira Bien guapo Con su smoking Que ven, ya lo habíamos visto por ahí en unos videos Bien mantito Bien noble Pues aquí estamos Banda Sacramento Y en la noche ¿Quién está en el bailongo? Esfuerzo Norteño Esfuerzo Norteño Esfuerzo Norteño Que viene acá de San Luis Potosídad Bueno, pues aquí estamos Ahora sí con su nombre, perdón Gilberto Hernández Don Gilberto Hernández Pues aquí, ahorita vamos a esperar Que llegue la raza Vamos a hacer una cabalgata Y nos vamos a ir con la banda Y pues a llegar para allá Y después ya sigue la comida Ah, bueno, a usted no le va a preguntar la comida A lo mejor le va a preguntar Va a ver chévega Ah, claro Eso nunca falta Y ahorita a su esposa le vamos a preguntar ¿Qué es lo que hay de comida? ¿Verdad? Ah, bueno, pues aquí estamos Mire Aquí está la banda Sacramento De Ciudad Maíz San Luis Potosí Señora, mire Bien sonrientes Pues aquí viene, mire La moneta quinceañera En el vestido color azul ¿Azul qué? ¿Ustedes turquesa no? ¿Qué azul es? Azul rey Azul rey No le ha atinado ningún color de Estoy malo Pero si era bien bonito Que se ve bien guapa 16 años ¿Eh? Pues aquí están Son dos hermanas amadas ¿Ah? Y mi hermano ¿Sí? ¿Pero de mujeres? Sí Ah, bueno, pues mire ¡Hola, amor! ¡Oh, amor! Ya vimos al muñeco Le andamos buscando novias Este, oiga, pues mire Aquí está con su hermanita 16 años Acérquese tantito más con ella, por favor Mire, pues 16 años ¿Qué le quiere decir De sus 16 años? Mucha felicidad Muchas bendiciones Su vida Siempre ¿Y cuánto la quiere? ¿Poquito o mucho? Muchísimo Muchísimo Claro que sí Es un chiquito Exacto Y bueno Oiga Y tiene bien chiflado al bombón Ahorita venía ahí Digo, no, me viene más guapo Que todos nosotros No, vamos, que bueno Aquí estamos Ahora sí que mire Este bonito vestido Ya está aquí la calandria Ahora sí que me compare Bien puesta, ¿eh? Y acá estamos ¿Usted qué hace, oiga, prima? Manda, amiga Amiga, mire Y también, amiga Sí, amiga ¿Cómo le hace para tener frío? Si, no No, no está frío Estamos en unorno Estamos en frío Ya estamos en frío Están a acostumbrar El clima es por acá Y mire Ahí está el bombón Oh, my God, he's so cute Ya vamos a ir a la calandria No, también pensamos a ir a cómo es vestido Pero bueno, estamos acá en el rancho Acá en la tafona Una tierra Saludos a todas las personas que son acá de la tafona Después como en el tercer evento es el primero que me toca Con ustedes Me querían sobornar ahora para irme a otro ¿En serio? Sí, pero le dije no, pues ya Imagínense Que banda Sacramento ya viene engalanado También esta bonita quinceñera Ahora sí, aquí es de la tafona Y anda, miren nomás Ya le vamos a dar, oiga Con música de banda, oiga Tamborazo ¡Suscríbete! No, no, si la va. Y ya nos vamos, mire, ya vamos para la casa, aquí va la banda, va la calandria, bien bonita, y ahí va mirando. ¡Gracias! hoy no más el ritmo estamborazo y te gusta el baile hoy vamos a ensuciar más ese vestido y el chambelán si baila o no? vamos a ver vamos a ver al maestro para que se enseñe y acá vienen las hermanas y las amigas miren aquí vamos y 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 a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan